www.achiras.net.es, el portal de Girón. Desde hace dos meses vienen manteniendo reuniones la dirigencia de las escuelas de conducción y los sindicatos de choferes profesionales de las provincias de la Suay y Cañar. Que tiene como meta principal el estrechar la cooperación y la amistad entre los sindicatos. A más de los conductores asistieron también los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, Municipio, Comisión de Tránsito del Ecuador, con quienes analizan temáticas vinculadas al transporte. Para que nuestros compañeros tienen inquietudes sobre los temas de las escuelas de capacitación, los reglamentos, sobre lo que son brevetaciones, inicio de clases, inspecciones que realizan las agencias provinciales, tengamos conocimientos y agilitemos los trámites. Una de las principales preocupaciones y del cual tienen conocimiento las autoridades es la centralización en la capital ecuatoriana. Porque no es justo de que todos los trámites tengamos que nosotros realizar en la ciudad de Quinto y en la Agencia Nacional. Le deseamos al señor ministro, ¿para qué tenemos las agencias provinciales? ¿Para qué tenemos las agencias cantonales? Si ellos no tienen las competencias que deben tener de sus provincias y de sus cantones. Un pliego de peticiones se entregaron semanas atrás los sindicatos, sin embargo, aún no hay respuestas. Un pliego de peticiones. Vamos simplemente a exigir, a ver cómo se han venido dando y cuáles de estas ya han sido aprobadas. Si bien el ministro Granda supo decirnos que inmediatamente iba a pasar a la Agencia Nacional, al economista Calle, para que estas sean analizadas y ejecutadas, pues realmente no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Vice-ministro de Obras Públicas y ex-presidente del directorio de la Agencia Nacional, se ha comprometido la próxima semana reunirse en la ciudad de Cuenca y delegar a un funcionario en la Agencia Nacional de Tránsito para que se nos ayude a hacer la gestión directamente tanto de los miembros de la transportación como de los secretarios generales. Las escuelas de capacitación principalmente en los cantones han visto disminuidos el número de asistentes para obtener la licencia de conducir, debido a que los postulantes no cumplen con el requisito de tener aprobado el primero de bachillerato. Esperan que la Asamblea Nacional reforme la ley de tránsito. Y esperemos que ese artículo se lo ponga en la ley de tránsito para que los jóvenes que han labrado la tierra para servir a las ciudades tengamos este derecho y podamos ayudarles a esta gente que por esas razones no se pueden matricular en las escuelas. Va a facultar para que los compañeros que no han tenido la opción de tener el primer año de bachillerato lleguen a tener su título habilitante como es la licencia. Sin embargo, frente a esta situación hay jóvenes estudiantes que están esperando que se autoricen para nosotros proceder con la implementación y les encarezco de sobremanera a los señores representantes de la agencia. Esperemos que saquemos conclusiones y resultados positivos porque hay veces que los trámites en la agencia nacional se demoran 6, 7 meses para que se autoricen inicio de clases, matrículas y brevetaciones.